¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a continuar con lo que es la guía de paso a paso así es señores, que la verdad es de que ya me había tardado en volver a subir un videíto sobre estas guías y el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre lo que es el mejor equipamiento donde lo podemos encontrar así es señores, así de que pues bueno, espero que les guste, espero que lo disfruten como yo lo disfruto cada vez que grabo un videíto para todos ustedes y pues bueno chicos, vamos a comenzar y de primeras a primeras vamos a enumerar de donde podemos sacar ya sea bien lo que es el mejor equipamiento y es que pues bueno, obviamente hay varios lugares donde los podemos obtener, sin embargo pues bueno, hay lugares que son tanto más fáciles digamos que va de lo más fácil a lo más difícil, donde podemos encontrar ya sea bien lo que son este tipo de equipamiento vaya, así de que pues bueno primero vamos a empezar con lo más fácil y es que pues bueno, el más fácil vendría siendo lo que son los drops, exactamente que es básicamente las cajas que caen ya sea bien digamos de los helicópteros o en este caso el helicóptero que lanza las cajas pues bueno, y aquí en este juego le llaman carga, vale, donde caen las cargas precisamente donde cae lo que es el drop y pues bueno, precisamente en esas cajas pues obviamente son las más fáciles porque pues bueno, cuando tú estás jugando solito en el servidor pues puedes ir ya sea bien a investigar esa caja y que vamos a poder encontrar lo que es en esa caja Chavit pues bueno, en esta caja va a ser ya sea bien lo que son equipamientos ya sea bien de manera random no quiere decir que el que porque ya encontremos una caja vamos a obtener luego luego lo que es el mejor equipamiento entre armas, cascos, chalecos y todo este rollo, no señores, todo este equipamiento ya sea bien lo que es en las cargas es de manera aleatoria, ya sea bien de manera random, ya que podemos encontrar tanto chalecos buenardos como podemos encontrar ya sea bien lo que son algunos cascos, podemos encontrar lo que son las mochilas de cazadores y también lo que es armamento, en este caso podemos encontrar lo que es las armas de la BSD vale, hay veces, no siempre, pero pues bueno, son raras las cajas que podemos encontrar la BSD incluso podemos encontrar en esas cajas lo que son las Barret calibre 50 que en este caso, pues bueno, son las M99 entonces, pues bueno, la verdad es que si hay que tener muchísima suerte para poder obtener precisamente lo que son ese tipo de armas o por lo menos, yo en determinados servidores no sé si tenga que ver algo, digamos la gente que renta los servidores no sé si tenga algo que ver el cual modifiquen precisamente lo que son esas cajas donde, pues bueno, caen los drops y que dentro de esas cajas tenga mayor posibilidad de poder encontrar lo que son este tipo de armamento por lo menos en mi experiencia, pues bueno, en los servidores donde yo he estado que no han sido oficiales pues bueno, si hemos podido encontrar esas Barret 50 y ahí se viene lo que son en los drops entonces, pues bueno, ya lo que son en servidores oficiales posiblemente también estoy 100% seguro que los podemos encontrar de acuerdo, entonces, pues bueno digamos ese equipamiento y ese armamento pues bueno, ya sea bien siendo de manera random podemos encontrar buenas armas podemos encontrar las mochilas de cazadores podemos encontrar mochilas, este... ¿cómo se llama? mochilas de explorador o incluso, ya sea bien lo que son unas mochilas más pequeñas entonces, digamos de alguna manera las mochilas, las grandes son las efectivas ya que las mochilas grandes, pues puedes guardar en un límite de hasta dos armas obviamente, no puedes guardar armas más largas ¿a qué me refiero con esto? a que no puedes guardar, ya sea bien armas como francotiradores incluyendo la Barret incluyendo la BSD incluyendo lo que es el Mosin no lo puedes equipar o bueno, más bien, en este caso no puedes guardarlo en la mochila el único que puedes guardar en la mochila es el Mosin K y lo que son las armas medianas que en este caso, pues los rifles de asalto los subfusiles y pues bueno, esto ya está más que decir que, pues bueno, las pistolas, vaya, ¿no? pero las pistolas las podemos guardar ya sea bien en cualquier mochila incluso dentro de lo que son los chalecos ¿vale? los chalecos que traen, digamos, varios espacios también los puedes encontrar ahí que creo que son los chalecos de cazador, creo o bueno, es que las mochilas realmente las mochilas son mochilas de explorador o no me acuerdo cómo se llaman las mochilas más grandes pero bueno, en este caso pues los chalecos de cazadores que traen ahí varios lugares es para poder equipar varias cosas pues bueno, esos son los chalecos que normalmente, digamos, también pueden ser de utilidad entonces, pues bueno chicos entonces, lo más fácil tendría que ser, digamos, los drops pero pues bueno, obviamente siempre y cuando estés tú solo en el servidor por otro lado, señores también podemos encontrar digamos, ya digamos subiendo la dificultad un poco de equipamiento ya se viene eliminando a los convoys en este caso, pues bueno ya sabemos que los convoys de alguna forma podemos esperarlos ya sea bien en algún camino los podemos encontrar ya sea bien en alguna zona determinada y poder obtener ya sea bien cobertura esperar a que pase el convoy y eliminar precisamente lo que es este mismo y una vez eliminado el convoy vamos a poder obtener tanto cascos como lo que son mossing escopetas en lo que son cascos nivel 3 obviamente también vamos a poder obtener lo que son los chalecos nivel 3 los chalecos para mí los nivel 3 son los que ya traen coberturas hasta en los hombros ya que pues bueno hay chalecos perdón que nada más te cubren lo que es la parte del pecho y el estómago y obviamente la espalda pero digamos el chaleco digamos el mejor chaleco es el que te cubre todo básicamente todo de la cintura para arriba tanto lo que es hombros te cubre lo que es el cuello y te cubre también lo que es la parte de enfrente que es el pecho estómago los laterales y pues bueno obviamente la espalda digamos que esos chalecos pues son los mejorcitos ya que te hacen pues resistir obviamente más disparos todavía y te protegen de más lados que si tuvieras un chaleco pues normal vaya no que nada más te cubre tanto la parte de enfrente como la parte de atrás digamos que nada más todo el tórax pero a excepción de los hombros y el cuello entonces pues bueno por lo menos yo lo veo así no lo sé igual y estoy exagerando en cuestión de los chalecos que te cubren el cuello igual y nada más es el puro diseño pero bueno esos traen hombreras lo cual pues bueno obviamente ya te cubre lo que son los hombros por otro lado señores otro de los lugares donde podemos encontrar digamos equipamiento bueno que también va a ser de manera aleatoria va a ser en los helicópteros en los helicópteros pues bueno todavía sigue siendo más difícil más que un convoy ya que los helicópteros pues bueno obviamente son estáticos y que aparte de eso siempre traen cuatro digamos cuatro bots vale cuatro bots cubriendo lo que son esos helicópteros y para acabarla de joder son bots que ya sabemos que pues bueno tienen una aim impresionante que te pueden dar ya sea bien a 30 mil kilómetros y la bala te va a dar en la cabeza entonces pues bueno es un poco más difícil ya que los helicópteros de alguna forma pues bueno no están digamos en una sola determinada zona sino que pues bueno aparecen ya sea bien de manera aleatoria en todo el mapa y hay zonas donde se presta muy bien para poder digamos eliminar a lo que son esos bots teniendo coberturas y hay otras zonas donde de plano están digamos a la interperie no tienes cobertura y te las tienes que ingeniar en ese caso yo te sugiero mejor que no hagas absolutamente nada cuando veas un helicóptero donde no tiene cobertura te sugiero mejor que no hagas absolutamente nada lo dejes por la paz y mejor te esperes a que respawne un nuevo helicóptero o un nuevo accidente vaya no de helicóptero porque bueno se los digo por experiencia que yo he ido a accidentes de helicóptero donde pues bueno realmente no tienes absolutamente nada de cobertura por lo menos digamos yo que también soy apenas digamos nuevo por así decirlo entre comillas pues bueno la verdad me cuesta muchísimo trabajo poder eliminar a la gente de los helicópteros y pues bueno la verdad es de que es una dificultad un poco alta para que al final de que los elimines pues bueno el equipamiento no sea de lo mejor o no sea lo que tú esperabas ya que pues bueno a veces los helicópteros únicamente traen lo que son uniformes pistolas munición medicamento etcétera etcétera pero si tienes suerte pues bueno puedes encontrar ya sea bien lo que es en los helicópteros igualmente lo que son chalecos digamos nivel 3 las mochilas nivel 3 puedes encontrar los rifles de francotirador los BSD es muy difícil sinceramente es muy difícil encontrar una Barrett 50 es muy difícil encontrarla en los helicópteros pero si te puedes encontrar una MR5 que en este caso viene siendo lo que es así como la tipo M4 vaya no entonces esa arma también está muy muy buena entre lo que son las P90 y pues bueno todo aquel armamento que está muy bueno también el AUG también es muy muy buena arma y también la puedes encontrar ahí en los helicópteros pero como vuelvo a repetir realmente ir a los helicópteros es arriesgarte teniendo o teniendo un poco de suerte encontrar un buen loot un buen equipamiento dentro de lo que es la caja que viene en el helicóptero ok y pues bueno ya de ahí nos saltamos a lo más difícil donde podemos también encontrar muy buen armamento que vienen siendo las misiones nivel difícil y las misiones nivel épicas en esas misiones puedes equiparte ya sea bien con escopeta con cascos con chalecos que le vas quitando ya sea bien a los bots y también también al momento de cumplir lo que son esas misiones pues el equipamiento que te dan también es muy bueno sinceramente el equipamiento que te dan a veces es muy bueno a veces normalmente te dan te suelen dar armas muy buenas a lo mejor también te dan un equipamiento pero también es de manera aleatoria ya que también tenemos que depender de la suerte que tengamos para poder obtener un equipamiento muy muy bueno entonces pues bueno chicos literalmente esas son digamos que las tres zonas o bueno no las tres zonas sino son las zonas donde podemos encontrar el mejor equipamiento ahora en otra de las cuestiones también puedes ir a visitar lo que es el bunker en este caso lo que es el bunker trayendo lo que son algunas llaves ya digo no sé si las conozcas si no las conoces pues bueno igual y también te estaré poniendo una imagen de esas llaves para que las puedas conocer y obviamente llevando esas llaves pues bueno puedes ir a visitar el bunker ir recorriendo toda esa zona y este ir buscando precisamente ir buscando lo que son estas cajas que están cerradas y con esas llaves las puedes abrir y es más probable que encuentres todo el armamento que necesitas que en este caso pues son armas un poquito mucho mejor normalmente digamos cuando vas al bunker con estas llaves normalmente lo que te suelen dar son armamento realmente no te dan mucho equipamiento como chalecos y todo ese rollo pero si te suelen dar que el casco te suelen dar alguna escopeta muy buena te suelen dar la barret 50 te suelen dar la MR4 la P90 la AUG y bueno un montón de armas que la verdad tienen mucha mucha cadencia de tiro y que son muy muy buenas pero bueno como lo voy a repetir ya es la suerte de cada quien pero lo que eso si te puedo garantizar que vas a encontrar un muy buen loot entonces yo te sugiero que pues bueno te la pases haciendo misiones nivel 1 nivel 2 nivel 1 nivel 2 y estar matando pues algunos que otros bots que anden por ahí por el mapa porque pues bueno haciendo todo eso puedes ir recolectando lo que son precisamente todas esas llaves para poder ir al bunker y te sugiero que ya tengas una vez 10 llaves 7 llaves 5 llaves pues entonces vayas al bunker pero cuando haya una misión ya que pues bueno cuando hay una misión ya sea bien difícil o épica aparecen más lo que son estos estos digamos como llamarlos estos cuadros estos cubos estos cajones vale estos cajones que contienen armamento y más cuando hay una misión te dan un armamento mucho mejor entonces pues bueno básicamente esos serían los lugares chicos donde pueden encontrar ese tipo de equipamiento así es de que pues bueno por lo menos en el helicóptero lo único que yo te puedo recomendar es que estés a una distancia de unos 250 no perdón de 300 a 350 metros vale de donde está el helicóptero que lleves un Mosin o en todo caso un BSD con una mira por 4 para que realmente valga la pena y que el momento de que tú empiezas a disparar pues que no seas detectado tan fácilmente y te sugiero que siempre estés atrás de un árbol que esté un poquito grande vale digamos grande me refiero en el aspecto que esté ancho que te pueda que te pueda otorgar más cobertura que un árbol que sea pequeño o que sea de tronco o delgado y que realmente cuando tú dispares ellos te van a ver obviamente como te vuelvo a repetir en una distancia de 300 a 350 metros puedes eliminar perfectamente a los enemigos del helicóptero siempre y cuando los tengas a la vista porque si no te vas a tener que acercar hasta 50 metros para poderlos eliminar eso ya depende de la ubicación del helicóptero y sobre lo que son los convoys pues bueno igual te sugiero que veas hacia donde va lo que es el convoy si va o si se dirige ya sea bien hacia lo que es una zona en específica digamos en algún pueblo dentro de lo que es el mapa o ya sea bien en alguna zona donde te pueda dar cobertura ahora que si no quieres temar cobertura y quieres ir a eliminarlo pues bueno te sugiero que tengas en una distancia de 150 a 200 metros de lo que es el convoy obviamente con una BSD porque el rifle de Mosin si te va a ayudar pero no mucho te va a ayudar más la BSD y de esa manera pues bueno puedas eliminar más rápido a lo que son los convoys si es que no quieres tener cobertura entonces a esa distancia pues si puedes eliminarlos vale con una cobertura más de rango más pequeña a lo mejor un tronco más delgado y ya no hay tanta bronca pero si te sugiero que lleves un Mosin una BSD y un buen equipamiento me refiero chaleco casco y todo para que puedas resistir varios disparos porque ya sabemos que los bots pues bueno tienen el aim impresionante esos bots si tienen hacks perro esos bots si tienen hacks así es de que pues bueno chicos con esto concluimos lo que es el videito y pues bueno espero que te haya servido que lo hayas disfrutado y pues bueno también espero que me puedas apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno si tienes alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no olvides dejar ese like confi y Gracias. 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 Gracias.